Atrévete con Javier Cárdenas ¿Quién? Buenos días, el señor don Antonio Sí, soy yo Hola, muy buenos días Parece ser que nos han comentado del banco Usted tiene un préstamo de 13.000 euros de financiación de una moto de una llave Sí Y nos han puesto, bueno, un informe porque hemos pedido información de que usted tiene bastantes retrasos en pagar la letra todos los meses Pero bueno, pues circunstancias de la vida, tío, ¿qué quieres que te diga? No, no, a mí tío no Son cosas así No, a mí tío no Ah, bueno, pues a ti, pues a quien tú quieras No, a quien tú quieras, no, lo único que le digo prácticamente es... ¿Pero qué le hace tanta gracia? Pues que me va a hacer gracia porque me pago el culo que te diga que lo pago ahora y punto y ya está Y no hay más que hablar ni contigo ni con nadie No, pero perdón Aún ya se ha acabado el mes, o sea que tengo plazo hasta que se acabe el mes Vale, pues te voy a decir una cosa claramente desde la financiera No, dime, no, te voy a decir una cosa bien clara Sí, dígame No, lo único que tienes que tener es la obligación de entregar tu correspondiente cuota de todos los meses Y que no tengamos que estar llamándote con... Antes de acabar el mes, yo las pago antes de acabar el mes y punto No, y punto no, le estoy diciendo señor No, no, a mí no me hace gracia porque si te tuviera aquí en el despacho... Pues que, pues si estoy ahí, pues te callas y punto ¿Cómo que me callo? Lo primero que te hago es que te calzo un tortazo y se te quita la tonta... A que te embargo la moto por listo que eres, tonto A que no tienes coj... ¿Cómo que no tengo coj... Lo único que tienes que hacer es pagar tu correspondiente cuota... Oiga, que no te rayes, que te pago todos los meses y punto, que te estoy pagando y ya está No, que no me estás pagando, a mí me están llamando del banco porque somos la financiera y estamos harto de gentuza como tú que compra motos y no las paga Listo Gentuza a quien yo te diga a ti No, que eres un tonto, sí, eres un tonto Y tú un payaso Sí, y si te tuviera que dar yo el dinero, te lo iba a dar, pero a collejas, por tonto que eres Te voy a reventar la moto, te voy a reventar la moto y te voy a reventar la cara Venga, pues ven para acá, ¿cuándo? Dime, ahora y sí, tío Que eres muy quie, sí Pero dime, ¿cuándo? No, lo que... De vos que así es todo el mundo muy fuerte, pero no quiero ver a la cara Pero si no es que seamos muy fuertes, es que la responsabilidad tuya, tonto... Que la responsabilidad no te ha faltado ya a ti ni un mes y punto, y te callas la p*** ya, hombre ¿Cómo que no me has faltado un mes? Si tenemos que estar detrás de ti Venga, que te estoy esperando, venga, hombre Tonto, que eres un tonto Madre mía Nene, tú, ¿tú has metido algo, nene, antes de llamarme o qué? No, 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 simplemente que nos tenéis muy hartos ya la gente que pedís préstamo ¿Te han flipado esa gente, tío? Gentuza, sí Un pavo que me está llamando en nota Pero ¿cómo te atreves encima, cara dura, de que sabes que no pagas a ti? Cara dura lo primero, tú, que me estás llamando y me estás tocando la j*** Tío, que eres un bocas, que vas de bocas La pena es que no te he hecho ácido en el depósito de la moto, ¿listo? O sea, me vas a... Madre mía, hijo mío, si te engancho, hijo mío, no te vale, por Dios que no te vale si te pillo Te voy a quitar la moto Pero que me vas a comerlo Te lo digo más claro ¿Qué quieres que te diga? Pero si tienes conguitos Conguitos, madre mía Pero si tú no sabes lo que es la vida todavía, defraudor No debo ni un euro a nadie, ¿lo quieres entender o no, hijo mío? ¡Te pagues ya! Tú eres un fritilla, hijo mío, no eres otra cosa, y muy constablemente por lo que estoy viendo Y tú eres un pipiño, un justito y un pandereta, pero en condición Madre mía Y te digo una cosa, te voy a poner delante de la moto, voy a coger una maza y la voy a meter cuatro mazazos ¡Hala! Y ya verás cómo se te... te va a entrar una risa Justito, te voy a pasar con mi secretaria para que te diga dónde quieres que nos veamos Vale, a ver si por lo menos es mejor que tú andas inútil ¡Tolay! ¡Eres un payaso! ¡Tolay, justito! ¡Madre mía! ¡Tú, Román! ¿Quién eres? ¡Oye! ¿Quién eres tú, hermano? Que estabas diciendo chulo tú ¡Pero cómo eres tan payaso! ¡Venga! ¡Antonio! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Soy Sidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vial! ¡Que me has dicho tu hermano que te demos un toquecito! ¡Que te retrasas un poco los pagos! ¡Paya, Antona! Mira que te digo todos los días, desgraciado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Antonio! ¡Un abrazo grande y paga las letras! ¡Un abrazo grande a los dos! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós! En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días Quisiera hablar por favor con la señora doña Vanessa Sí, soy yo Pues muy buenos días Me voy a presentar Soy el don Ignacio Sánchez Del Departamento de Financiera Y es que con usted, señora Vanessa Tenemos una cuenta pendiente De un ciclomotor Que ustedes compraron en el 2001 Y está sin solucionar Porque usted dejó sin pagar Tres letras de este ciclomotor Que va, es imposible No, no está pagada No, ya le digo yo que sí No, estamos hablando de que aquí quedan pendientes Tres pagos de 150 euros Que es lo que pagaban ustedes Y a día de hoy Pues seguimos sin cobrar este dinero Pues ya hablaré yo con mi marido Pero... No, no, pero a mí no me habla usted de su marido, señora Porque yo con su marido no quiero hablar Yo con quien quiero hablar es con usted Para que me dé una solución A este problema que tenemos De que tenemos que cobrarla Se le han mandado cartas Tanto de la Financiera Como del Banco Nuevo ¿Qué dices, qué dices? Sí No, no, no ¿Cómo que qué digo, señora? ¿Cómo que qué digo? Sí Y ahora a usted la llamo yo por teléfono Porque me está usted diciendo Que usted no sabe nada de esto Cuando usted es la persona Que está aquí marcada En la Financiera Como que debe este dinero Claro, pero que la moto la compremos mi marido y yo Pero que a mí me da lo mismo, señora Lo que usted compró con su marido A mí eso me da lo mismo Yo le llamo de la Financiera Para decirle que aquí hay una cuenta pendiente Hostias, me ha colgado ¿Diga? Eh, señora Vanessa ¿Sí? Le rogaría, por favor, que no me colgara el teléfono A ver, ¿cómo que no le colgara el teléfono? Se me llama a mi casa y me empieza a hablar así, de esa manera A ver, le estoy diciendo Que yo no sé ni de lo que va la cosa Que yo pensaba que la moto esa estaba apagada Si me hubieran quedado tres letras A mí me hubiera metido en el asnez o algo No, no, pero si es que le llamo por eso La llamo por eso porque le voy a decir claramente una cosa A mí se me caería la cara de vergüenza De haber dejado pendiente, como han dejado ustedes Tres cuotas sin pagar Y usted Yo no fui de comprarme la moto Yo me he comprado un piso Y he pedido un tréstamo al banco Y me lo han dado A ver, a mí no me ha llegado ninguna carta Pero señora, ¿cómo no la va a llegar a usted carta Si hemos fundido casi medio parque forestal De hojas de papel Porque le hemos mandado 25.000 cartas, señora? Yo no sé con quién estará casada usted Pero ustedes no tienen vergüenza Ni usted ni su marido Ni yo, el que no tiene vergüenza es usted No, yo lo que tengo es las cuentas al día Y pagando las cosas al día Y yo tengo las cuentas al día, señor Usted no tiene las cuentas al día Yo tengo las cuentas al día también Usted sabrá lo que tengo yo en el banco Lo que no tengo Usted lo que es es una deudora Y le voy a decir otra cosa Usted lo que son unos muertos de hambre Que van por la vida chuleando Oiga El muerto de hambre será usted Que al menos yo tengo educación Y le llamo de usted Pero yo aunque la llamo de usted Usted debe dinero a mi financiera Y quiero... ¡Cállese el niño ya! Que me está poniendo nervioso ¡Eh! Tranquilo, eh! ¡Quita al niño de ahí, por favor! El niño... ¿Por qué no se va un poco a la mierda, usted? ¿Eh? Que ya me está tocando lo que no te digo Dígame usted lo que me tenga que decir Mira, tengo mucha paciencia Pero me está sacando usted de las casillas, eh Qué vergüenza Qué vergüenza Que le tenga que llamar una financiera Después de siete años detrás de ustedes Y que ustedes no hagan caso Y que no quieran pagar Mira, le cago en su madre Mal hablada Pero... Pero de verdad, de verdad Que este es su trabajo Este es mi trabajo Soy financiero Y tengo que recuperar ese dinero Y vuelvo a repetirle Vaya... Vaya mierda, se nacieron Voy a ir a su casa Y le voy a meter un tortazo a su marido Y le voy a coger la moto Y se la voy a tirar por la ventana Anda, guapo Sí... Que se calle el niño Que se calle el niño Que se calle el padre Que se calle el niño Mira, mira... No me haga hablar Vale, pues yo le voy a pasar de todas maneras con el departamento de contabilidad Para que le diga cuándo vamos a mandarle cartas Deudores Vanessa... ¿Qué? 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 Vanessa, cariño, escucha ¿Qué? Vanessa, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu marido Vamos Voy a dormir en el balcón Hoy va a dormir en el balcón, ¿no? No te pido Me estaba acordando de... vamos No te pido Bueno, Vanessa, cariño, que sepa que es una broma telefónica, ¿de acuerdo? Vale, gracias Un besito a los dos Hasta luego Adiós, hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Eh... Muy buenos días, el señor Rafael... Sí, yo Hola, muy buenos días, le llamamos de aquí de la p*** de Girona Sí Vamos a ver, señor don Rafael, soy el jefe de taller que tenemos una factura pendiente con usted, ¿eh? ¿Una factura pendiente de qué? Eh, bueno, porque usted vino a traer el coche un par de veces, ¿no? Referente a un problema de automático y luego del embrague también, ¿no? Sí Sí Pues es que tenemos aquí una factura y esto está sin abonar Pero oiga, yo me llevé el coche, yo cuando me llevo el coche yo pago la cuenta que hay A mí no me dijeron que se debía nada más No sé si me explico Sí, se está usted explicando muy bien, pero me parece que aquí o usted no lo entiende tampoco o aquí tenemos un problema porque aquí... ¿Pero cómo que yo no lo entiendo? A ver, oiga, yo vengo a buscar mi coche Sí Lo primero lo llevo una vez, me cambian el cambio, ¿vale? Sí La primera vez que me cambian el cambio Correcto Entra en garantía, ¿vale? Estoy seis meses con el coche, me vuelve a... A fallar A fallar el cambio Sí Me vuelven a decir que me cambian el cambio todavía en garantía y cuando voy a buscarlo me dicen que tengo que pagar unos líquidos en una historia por hacer el cambio de... Vale, y esto yo lo pagué, esta cuenta yo la pagué, yo ya no tengo ninguna cuenta Ya, pero aquí hay una cuenta que tenemos de mano de obra que esto tiene que pagarlo, oiga, nosotros no estamos trabajando aquí que vivimos del aire Oiga, pero si es que a mí no me dijeron nada de que yo debía nada Pero vamos a ver, señor, ¿en qué cabeza cabe que usted traiga un coche y que no...? Oiga, ¿me está vacilando o qué? No, yo no lo estoy vacilando para nada, me está usted a mí vacilando, oiga No, 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 pues, oiga, a mí si me dicen que tengo que pagar lo del cambio, decido de cambiarlo o no cambiarlo A mí no me dijeron nada, ¿me entiendes? No me dijeron nada, pero eso lo tienen que avisar ustedes No, pero lo tenemos que avisar nosotros no, señor, ustedes tienen que ser conscientes de que los coches, aunque tienen un proceso de garantía ¿A mí qué me explica? ¿Pero cómo que qué le explico, señor? Si entra en garantía, entra en garantía Pero perdóneme, señor, que la garantía... Que no, que me lo tienen que avisar ustedes a mí y no me pueden decir ahora, tres meses después, que debo una factura de una cosa que yo no tengo ni p*** idea que la tenía que pagar Oiga, que yo cuando vine a buscar mi coche pagué lo que me dijeron, ¿me entiende o no? Señor, no, no sea usted cabezudo, señor Que no debo nada yo, que a mí nadie me dijo que yo debía nada Que si debe usted dinero No, debo dinero, y lo voy a denunciar si es así Bueno, a mí me da lo mismo que denuncie usted a la casa ¡Hombre, por favor, pero qué es esto! Yo vine a buscar mi coche y pagué la factura que había ¿Pero de qué van, hombre? ¿De qué van, hombre? Oye, pues, mira, denúnciame y ya no veremos los jugadores Espere un segundito Espere un segundito Y además le voy a denunciar Espere un segundito Sí ¿Me ha colgado usted o no? ¿De qué va usted? Usted es un listo y se lo digo a la cara, sí Venga, eh... No, no, le voy a decir una cosa, no se le ocurra colgarme ¿Por qué? No, no se le ocurra colgarme ¿Y tanto que le cuelgo? No, no, le voy a decir una cosa Me está faltando respeto Oiga, le voy a decir una cosa Me está faltando respeto Ahora no pienso hacerlo Y menos de la manera que se ha puesto usted No, no, no... Perdone Y menos con mi razón Oiga, perdóneme El primero que ha faltado respeto No, no, usted... El que va a denunciar soy yo ¿Pero qué va a denunciar usted, eso tonto? ¿Dónde está el hombre ese que ha hablado yo con él? El encargado de estar y el José Luis ¿Dónde está? José Luis está ya un momentito Sí, ¿qué quiere con José Luis? Sí, no quiero hablar con él Pero espere un momentito, si soy el responsable yo Que me da igual, que yo no hable con usted Que me da igual, como si quiere ser el Papa de Roma Que yo no hable con usted Que tengo que hablar con el José Luis Eh, olvídeme Denuncieme Denuncieme, porque yo lo que voy a hacer ahora mismo es denunciarlo también Espere, espere, José Luis Espere, espere un momentito ¡José Luis! Ven un momentito, por favor, que está el tonto del coche ¿Cómo que el tonto del coche? Sí, el tonto, que eres tonto ¡Vaya hasta la mierda! ¡Estácil! Espérate, José Luis, ponte Sí No me cuelga el teléfono Oiga, que no le pienso contestar, Maya ¿Está José Luis ahí o no? Sí, está Pues pásamelo Dios, está Desgraciado, le paso Rafa ¿Qué? ¿Que soy la Ernest? ¿Quieres una broma de Cadena Vial? Estaba flipando, estaba flipando Iba a ir ahora al Durán Pol a denunciarlo Rafael Sí, dígame Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Vial Porque Isidro Montalvo te mataré, tío ¿Sabes el cuerpo que me has puesto, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues nada, pues... Venga, una... Oye, un abrazo muy grande y que sepa que es una broma que te está gastando tu cuñada Vale, de acuerdo ¿De acuerdo? Venga Venga, un abrazo muy grande Adiós, Serrastina Adiós, Serrastina Adiós, Serrastina